Google Fiber viene para Kansas City y estamos trayendo una red completamente nueva con velocidades ultra rápidas. Para instalar esta nueva tecnología en tu hogar, estamos construyendo nuestra red desde cero, colgando cables de fibra óptica a través de tu vecindario. Empezamos por conectar tu hogar a uno de estos cables de fibra óptica, el cual contiene un hilo de vidrio capaz de transmitir velocidades de gigabit por Internet. El día de la instalación planeamos llegar a tu hogar al principio del horario de la cita programada. Cuando llegamos, te explicamos el proceso y contestamos todas tus preguntas. Para conectarte, empezamos trayendo fibra óptica a tu hogar. El enchufe Fiber contiene la señal de fibra óptica en datos que tu computadora puede entender. Tu hogar estará listo para el servicio de Internet tan pronto conectemos la Network Box, un enrutador de Google diseñado para proporcionar velocidades gigabit con Wi-Fi integrado. Los suscriptores de TV también obtienen un DVR de Google llamado Storage Box y una TV Box de Google Fiber para cada TV que elijas conectar. Para conectar cada TV, utilizamos el cableado que ya tienes o instalamos nuevo cableado si es necesario. Una vez que hayamos instalado todo, te mostramos las muchas características que te ofrece la TV de Google Fiber y tu nuevo control remoto, la tablet Nexus 7. Y entonces nos vamos para que puedas empezar a disfrutar Google Fiber.